Continuamos instalando todas las dependencias municipales, estamos haciendo una por semana, para nosotros es muy importante porque estamos fomentando desde primero visibilizar el centro, que es tan importante, es un servicio único que da posibilidades de rehabilitación y habilitación a las personas con discapacidad visual y además fomentando siempre la independencia de las personas, es por eso que llevamos a cabo este proyecto para seguir incluyendo. Vamos a hacer la semana que viene el Consejo Deliberante, el Palacio Municipal, estamos haciendo los polideportivos, el registro civil y continuamos las escuelas, también con otras ideas que tienen que ver con visibilizar el centro en la comunidad y ayudar en lo máximo posible. También vamos a trabajar en los transportes públicos, siempre San Fernando incluyendo y dando el ejemplo como municipio, municipio integrador, inclusivo y trabajando con políticas activas para las personas con discapacidad. Tenemos 49 beneficiarios, algunos son ciegos y otros disminuidos visuales y estamos teniendo dos servicios y 20 actividades con un plantel muy importante, de un equipo muy importante que está trabajando en la rehabilitación, en el plan de rehabilitación de estas personas. Esto es muy importante porque los profesionales que tenemos brindan terapias que de manera privada son inalcanzables, son muy caras y la verdad es que contamos con profesionales en este espacio que es público, público gracias a la Secretaría de Salud de San Fernando Municipio, así que es súper valorable. ¡Gracias!